Confesión en la montaña Confesión en la montaña es un arte que nosotros lo traíamos desde la guerra porque nosotros mismos hacíamos nuestros uniformes, nuestros morrales, toda nuestra indumentaria la hacíamos en la guerra y pues traslademos este trabajo para la paz, o sea, pongamos nuestro proyecto en función de la paz y comenzaron cuatro compañeros a trabajar con las maquinitas que habíamos traído. El proyecto se fue fortaleciendo y actualmente entonces hemos venido incorporando nuevos excombatientes, tenemos compañeras incluso que son de la comunidad incorporada en el proyecto. La importancia de eso es la calidad con que trabajamos, las telas, el hilo, el trabajo como se hace, entonces la gente dice, bueno, están produciendo un producto bueno y de hecho, como lo dice la cartelera, son productos guerreros para la paz. La visión que tenemos es de que Confesión en la montaña no sea un taller, sino que sea una empresa, que sea una empresa al servicio de todos los excombatientes, al servicio de las comunidades, al servicio de la paz, porque consideramos que como excombatientes estamos contribuyendo a la paz. Nos consideramos también importante en ese sentido porque desde acá le estamos prestando un servicio a las comunidades, a la región, al país, y que eso es importante en este proceso de construcción de vida, de construcción de futuro, de construcción de paz, que anhelamos todos los colombianos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!